Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio! ¡Yoroshiku! Vamos a ver otra forma de decir el noni, aislado, que empiece una frase. Y para eso vamos a usar sorenanoni, sorenanoni. ¿Qué diferencia hay con noni? Pues es la misma diferencia que hay entre ga, okedo, okeredomo y el demo. ¿Recuerdas que la gran diferencia es que el demo empieza frases, mientras que el ga las conecta? Vamos a ver los ejemplos anteriores en las que veíamos el jitenshananoni hayai. ¿Cómo podemos dividir esto en dos frases? Jitensha desu, sorenanoni hayai. Es la forma en la que como lo dividiríamos, ¿no? Imagínate que yo digo, vemos esa bicicleta que va rapidísima y decimos, ¿cómo puede ser tan rápida si es una bicicleta? Jitenshananoni hayai. Y yo digo, jitensha desu. Y alguien apostilla, sorenanoni hayai. Sorenanoni hayai. O uno mismo lo puede apostillar como con una pausa en el tiempo, ¿no? ¿Ves que el significado es exactamente lo mismo? ¿Y cuándo se usa? Bueno, pues es dependiendo de cómo estés hablando, ¿no? Quiero que me dividas la frase en dos. A ver cómo lo haces. Sen taku shita no ni kirei ni naranai. Muy sencillo, ¿no? Sen taku shita. Sorenanoni kirei ni naranai. Muy bien. Sen taku shimashita. Sorenanoni kirei ni narimasen. ¿Sabes que hay otra forma de hacerlo? Y que quiero que seas muy consciente porque la verás en el manga. Y es que esto es muy bonito, ¿no? Sen taku shita. Sorenanoni kirei ni naranai. Pero lo que ocurre es que decimos cosas como esta. Sen taku shita kedo. Sorenanoni kirei ni naranai. Usamos el kedo y después el sorenanoni. Pero en nuestra mente tenemos dos frases que no tienen conexión entre ellas. No están nexadas gramaticalmente. En los siguientes ejemplos quiero que me sigas este patán, este patrón de frase. La siguiente frase. Kusuri wo nondano ni naorimasen. Divídela. Kusuri wo nondano ni naorimasen. Kusuri wo nondakedo sorenanoni naorimasen. El significado es exactamente el mismo, ¿eh? El timing es lo que cambia. Kusuri wo nondakedo sorenanoni naorimasen. Muy bien. Siguiente. Kusuri wo nondano ni naorimasen. Vamos, divide en dos. Kusuri wo nondano ni naorimasen. Kusuri wo nondano ni naorimasen. Y desne, es muy sencillo, ¿verdad? Vamos ahora con una forma más abreviada de sorenanoni. Porque en el manga y el anime no vas a ver tanto sorenanoni, sino que vas a ver solo esto. Nanoni. Así, ¿eh? Nanoni. Es una forma que en realidad no es correcto decir esto. Nanoni. Pero como la gente en la calle lo usa mucho, lo mal usa, pues se ha venido aceptando. Aunque gramaticalmente todavía se considera incorrecto, ¿eh? Lo correcto es decir sorenanoni. Lo podemos ver por qué, ¿no? Porque necesitamos que delante de naa venga un nombre o algo, ¿no? No podemos usar esto si no hay un nombre. Pero la gente lo usa. Usando nanoni, parafraseame el siguiente ejemplo. Jiten sa nanoni hayai. Jiten sa nanoni hayai. Divédenlo en tres. Jiten sa dakedo, jiten sa dakedo, nanoni hayai. Muy bien. Más formal sería jiten sa dakedo sorenanoni hayai. Jiten sa dakedo nanoni hayai. El tono en el que lo decimos es como poniendo pausas. Las frases no están conectadas gramaticalmente. Siguiente ejemplo. Y el último ejemplo. Samui no ni oyoide imas. Samui no ni oyoide imas. Samuiけど nanoni oyoide imas. Muy bien. Bueno, vemos por lo tanto como este noni puede empezar una frase con la forma sorenanoni y vulgarmente nanoni en el registro más informal. Que es el que también te interesa. Por el manga, por el anime y cuando hables con tus amigos más allegados.